El Congreso de la Unión presentará y discutirá en esta semana, la Ley Orgánica de la Administración Pública, que incluye la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, y el cambio de nombre a la sede Sol. Seguirá con la glosa del sexto y último informe de gobierno, así como la búsqueda de acuerdos para la repartición de las distintas comisiones tanto en el Senado de la República como en San Lázaro. Además, los legisladores preparan la Ley Orgánica del Congreso General, que tiene como propósito reducir mandos, comisiones y áreas que no son funcionales y que disponen de recursos públicos. Durante la semana que concluyó las distintas fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, presentaron diversas iniciativas que tienen que ver con las promesas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, los coordinadores parlamentarios aún se encuentran en busca de acuerdos para las diferentes comisiones, pues sigue el estira y afloja, ya que un buen número de ellas desaparecerá, así como las comisiones especiales. Además, el Congreso de la Unión, seguirá con el análisis y discusión del sexto y último informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, lo que comúnmente se conoce como glosa. La pasada semana, los legisladores analizaron los temas de política social y política interior. Sigue pendiente las reformas y los nombramientos de los fiscales anticorrupción, general de la República y electoral, temas prorrogados de manera indefinida por los legisladores. Los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal y Mario Delgado, han señalado que la cuarta transformación del país ya está en marcha, y desde el Congreso se impulsarán las acciones legislativas que den forma al cambio.